... Bueno, sí, sí, lo sé. ¿Os acordáis de Lucía? Una chica de 15 años. Pues ha crecido. Se lo voy a tener meditado. Lleva un vestido impresionante y está guapa. Lo siguiente. Y va a cantar una canción que se llama Mamadute y Silo. Un fuerte aplauso para Lucía. 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 Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Lucía. Un fuerte aplauso para Lucía. Un fuerte aplauso para Lucía. Un fuerte aplauso para Lucía.